No están con el ciudadano, no hacen esa labor de servicio público de verdaderamente denunciar lo que tienen que denunciar para que la gente tenga una información objetiva. Hombre, algunos lo intentamos, porque pensamos que es nuestro compromiso con las personas. A fin de cuentas, los periodistas somos ciudadanos, somos parte de esta sociedad y hemos de defender los intereses comunes de todos nosotros. Ya sé que hay muchos medios de comunicación que, alimentados por determinados fondos de reptiles, se dejan caer en otro tipo de intereses. Pero nosotros tenemos que defender al ciudadano. Lógicamente, esa es nuestra intención, defender la objetividad, pero estamos hablando de grandes grupos de comunicación que llegan a la gran masa social de la población, la cual constantemente está recibiendo una información retorcida, incluso a veces prostituida u ocultada. Por eso, la izquierda en este país siempre tiene esa imagen, es la que marca cátedra, y la derecha, aquí se quejan de la derecha, es que fíjate si hubiera dicho uno a la derecha que Marlaska es maricón, se lo hubiera echado todo eso encima. Bueno, imagínate. Pero, ¿por qué se le echaría a la derecha a todo el mundo encima? No los colectivos, los colectivos no tendrían salida si no fuera por medio de los medios de comunicación. Claro, el altavoz. En definitiva, estamos viviendo el dominio absoluto de la opinión pública que trae como consecuencias, y ahora vamos a lo que estamos hablando, como consecuencias que la gran opinión pública no sepa que en la justicia española, en determinadas personas que pertenecen a la justicia española, presuntamente, determinados miembros de interior, presuntamente, forman una mafia que están destruyendo desde dentro el Estado social y de derecho español. Y todo eso, esa mafia, está interlazada... Gracias.